Las primeras investigaciones del caso de los niños en cajas en el Hospital Regional Atlántida ya tienen sus primeros resultados. Se colocaron momentáneamente como 10-15 minutos en las cajitas a los niños, siempre preveiendo de que no se fueran a contaminar, preveiendo de que no se fuera a... como hay recién nacidos extra hospitalarios, recién nacidos que han ingresado aquí al hospital, y otros más enfermitos, entonces lo que hace es que se separa uno de los otros. Y a raíz de eso no voy a justificar a nadie, aquí no se justifica el hecho ese, pero se colocaron por 10-15 minutos en una cajita, posteriormente se sacaron de ahí y se colocaron en los bacinetes porque dejaron desalojados y ahí fue donde pasó esto. Y es que según Najera hay unos 15 empleados del hospital que van a declarar sobre el por qué se dio esta situación. Por el momento tres médicos, cuatro licenciadas, personal administrativo también, personal administrativo, hasta el administrador, las enfermeras auxiliares son como entre tres, cuatro, no tengo muy bien el conocimiento porque solamente he estado por nombre llamándolas, no he tenido, no me he plantado realmente a sumar cuántos son, y pues ahí va, como uno trae a colisión la otra y así sucesivamente, entonces ahí es donde uno empieza a llamar persona por persona. Paralelamente el aparato de investigación del Estado inició otro proceso, el mismo ha consistido inclusive en el decomiso de celulares de las personas involucradas. Vinieron de la dirección de investigación de inteligencia precedida por el presidente de la república y definitivamente ellos vienen por parte del presidente de la república, levantaron actas, investigaciones, se decomisaron los teléfonos y pues ellos ya se fueron y van a presentar un informe ante quien corresponda y posteriormente se lo van a presentar al presidente de la república. Hoy la directora del nosocomio, Seibeño, se refirió a el tema. Este es un proceso investigativo, Víctor Hugo, esto no solamente conlleva eso, sino que es un proceso completo y obviamente las autoridades de nivel central están muy interesadas en que eso se puede esclarecer porque no es posible que este tipo de situaciones se den en condiciones inhumanas porque al paciente se le debe tratar con todas las condiciones que el paciente merece, sobre todo por la dignidad y un recién nacido. Eso nunca se ha dado, nunca, nunca y no vamos a permitir que este tipo de situaciones se dé, Víctor Hugo. Víctor Hugo, Papón, Telenoticias.